El día de ayer se registraron dos enfrentamientos, uno en Elota, en donde hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa está informando que aseguraron cuatro camionetas, una de ellas blindadas, armas largas y tres cubetas aproximadamente llenas de cartuchos, de municiones. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, que tiene todos los detalles de estos dos enfrentamientos. Uno en Elota, en El Salto, y otro más en el Ejido, el 12, el Ejido, el 12 al oriente de Culiacán. Adelante con el reporte de Luis Gerardo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, José, y auditorio de noticias, así como lo que acabas de mencionar, dos enfrentamientos entre civiles y militares se registró en diferentes puntos de la ciudad, tanto como de Culiacán, como en el municipio de Elota. El primer enfrentamiento se registró en las inmediaciones del Ejido, el 12, perteneciente a la Sindicatura de Sinaloa, José. Ahí, de acuerdo a los datos que proporcionaron algunas autoridades, indicó que el personal de la Marina y Ejército Mexicano se encontraban patrullando en las diferentes comunidades de la Sindicatura de Sinaloa, y al llegar a lo que es el poblado Ejido, el 12, muy cerca de lo que es la Sindicatura de Sinaloa, son atacados a balazos. Rápidamente, los militares solicitaron apoyo, además que se dio el enfrentamiento que duró por varios minutos. Al lugar, José, llegó hasta el helicóptero Black Hawk, que comenzó a apoyar a los elementos del Ejército que se estaban enfrentando a balazos. Por el momento, las autoridades no han dado mayor resultado de lo que se aseguró en dicho lugar. Asimismo, se indicó que en el transcurso de la noche continuaban los enfrentamientos en la Sindicatura de Sinaloa. Algunos vecinos de la zona indicaron que escuchaban cómo detonaban las armas del Ejército, asimismo del helicóptero Black Hawk, que estaba sobrevolando en dicho lugar. Debido al enfrentamiento, José, en dicho lugar, muchas rancherías de la Sindicatura de Sinaloa fueron visitadas por los elementos del Ejército en busca de las personas que participaron en dicho evento. Y después, en la comunidad del Salto, el Grande y Pueblo Nuevo, también se enfrentaron los elementos del Ejército con civiles armados. Estaban realizando operativos en la zona debido a los últimos hechos que se han registrado en dicho lugar, donde lamentablemente ya han perdido la vida algunos elementos del Ejército. Asimismo, otros más resultaron heridos. Se indicó que durante el operativo que estaban implementando en el lugar, lograron asegurar, así como lo mencionaste, José, cuatro camionetas, una de ellas blindadas de manera artesanal. Asimismo, dos armas largas de calibre 7.62x39 para los llamados cuernos de chivo, además de tres cubetas llenas de cartuchos de diferente calibre. Se indicó que todavía falta por contabilizar la cantidad de cartuchos que se encontraban en las cubetas, pero no se descartan que sean más de mil cartuchos en dichas cubetas. Actualmente, los operativos continúan en lo que es la sindicatura de San Alona, así como en el municipio de Elota, principalmente en la comunidad de lo que es el Pueblo Nuevo y Salto Grande. Por el momento, no han dicho que haya elementos militares lesionados o abatidos, igualmente civiles. De manera extraoficial, se dice que hubo algunas personas detenidas, pero las autoridades no han dado mayor información sobre dichas acciones que ha implementado elementos del Ejército en los lugares donde se dieron los enfrentamientos, José. Muy bien. Ese es el reporte. A ver, Luis Gerardo, entonces, preguntarte, no hay personas heridas, no hay elementos del Ejército Mexicano heridos, tampoco civiles armados, solamente el aseguramiento en Elota, y no se sabe mucho de lo que sucedió en el Ejido el 12 al oriente de Culiacán. Así es. No hay mayor información del Ejido del 12. No han dicho si hay personas que hayan quedado sin vida en el lugar o lesionadas. Lo que sí se sabe es que el recorrido que han realizado los elementos del Ejército a las diferentes instituciones médicas, no han localizado personas lesionadas a sí mismos y van a esperar que aclarara bien el día de hoy para realizar un operativo en la zona donde se dieron los enfrentamientos para determinar si hay alguna persona que haya perdido la vida. Igual en el municipio de Elota, las autoridades por el momento no han confirmado al 100% si hay alguna persona que haya perdido la vida en dicho enfrentamiento. Solamente podemos comentar que se aseguró las vehículos, las armas y los cartuchos en lo que es el Pueblo Nuevo y Salto Grande de Elota. Asimismo que solamente hubo un enfrentamiento en el Ejido del 12 perteneciente a la sindicatura de San Alona, José. Muy bien. Pues estaremos al pendiente de los resultados de estos enfrentamientos. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días, José. Pendientes. También tenemos el reporte al 911 sobre una persona sin vida en la Colonia Popular Sindicatura de Costa Rica perteneciente a Culiacán. Esto es el reporte de las 5 de la mañana con 30 minutos de la Secretaría de Seguridad Pública. También hay reporte al número de emergencias sobre avistamientos de civiles armados en camionetas en la Colonia Santa Rocío, fraccionamiento a Los Ángeles en Culiacán, así como en la cofradía de La Loma en Nabolato. Y se atendió por las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y no se encontraron indicios ni personas armadas en dichos lugares. También hubo reportes de disparo de armas de fuego al aire en las colonias privadas la estancia Valle Alto y Villas del Río en Culiacán. Se atendieron también por las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. No se localizaron indicios sobre los hechos citados. Pues es la información que tenemos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para las personas que siempre nos preguntan ¿Cómo amanece Culiacán? ¿Cómo amanece Culiacán? Hasta el momento Culiacán, siendo el 22 de octubre, o sea, este martes, no hay reporte de algún enfrentamiento, de alguna balacera. Lo que estamos hablando son reportes antes de las 12 de la noche, a las 11.59 del día de ayer, del 21 de octubre. Bueno, también Elota dio a conocer que después de este enfrentamiento que se registró en la comunidad de El Salto, la misma gobierno de Elota está informando que hoy hay clases híbridas en la zona rural y presenciales en La Cruz. Es la recomendación que está dando el ayuntamiento de Elote ante la situación de violencia que impera en el municipio. Así lo dice en un comunicado y los planteles escolares que deciden reiniciar las clases presenciales. Deberán informarla a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al número de teléfono. Ahí lo dice 6969610167. No creo que algún director de escuela vaya a querer ir a clases presenciales en Elota después del enfrentamiento que se registró el día de ayer. Gracias.